de la mesa ambiental de este bello y primero quiero conversar con ella que nos cuente de qué se encarga la comisión ambiental. Ahora me contaba que no es solamente de San Joaquín, sino que también hace parte de acá del barrio aledaño, que es Bolivariana. Bienvenida a nuestro programa ¿Cómo están? Mi nombre es Patricia Báamón, yo hago parte de la Junta de Acción Comunal San Joaquín Bolivariana en la Comisión Ambiental de la Junta. ¿De qué se encarga de la Junta de Acción Comunal? Es unir los barrios San Joaquín y Bolivariana como una unidad. La Comisión Ambiental se encarga de que todo lo que tiene que ver con el cuidado de los seres vivos, que somos plantas, animales, personas, estemos bien. Lo que está bien para nosotros está bien para nuestro entorno inmediato y nuestro entorno inmediato somos las familias, digamos que la sociedad inmediata, que son nuestros vecinos, nuestro barrio aledaño, obviamente nuestra comunidad y de ahí hacia afuera todo Medellín. Patricia, hay algo muy representativo acá en el barrio y es que sus habitantes son personas ya adultas. Sí. Que uno piensa que son personas que cuidan mucho sus antejardines, que si tienen sus mascotas se preocupan mucho por recoger las heces de sus mascotas, ¿cómo hacen ustedes para incentivar y sobre todo reforzar todas estas normas que debemos tener nosotros los ciudadanos? Saber que no vivimos solos, que convivimos con toda una comunidad. Correcto. No solamente hago parte de la Junta de Acción Comunal San Joaquín Bolivariana, sino que estoy a la cabeza de la mesa ambiental de la Comuna 11 Laureles Estadio y también fui elegida como consejera comunal y corregimental en el tema ambiental para la Comuna 11 Laureles Estadio. A través de recursos de presupuesto participativo, la Comuna 11 ha hecho un muy buen trabajo ambiental. ¿Qué hacemos? Traemos sensibilización, capacitación, formación, educación para todos, porque quien tiene un animal de compañía debe saber que ese animal de compañía debe ser realmente un compañero, no solamente para quien está con él en su casa, sino para todas las personas que en cualquier momento comparte con nosotros. Por ejemplo, si yo en un lugar de esparcimiento como es un parque, saco mi mascota y hace sus necesidades, lo mínimo que debo hacer es recoger, pero no recoger en una bolsita y encontrar a dos o tres pasos que no hay nadie y suelto la bolsa. No, la llevo o hasta mi casa o hasta el recipiente que está destinado para recoger las heces. Esto lo hemos hecho como campaña. Luego de esto, hemos hecho en algunos parques con Jardín Botánico y con algunos otros proyectos, hemos hecho campañas y hemos hecho pacas digestoras en los parques donde las personas recogen con papel las heces, las echan allá y las tapan con hojas secas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Compostando para que más adelante cuando lleguen a embellecer los parques, ¿qué se hace? Con esto vamos a abonar. No en todos los parques los hay. ¿Por qué? Porque tenemos personas muy juiciosas como también tenemos muchos habitantes en situación de calle que vienen y nos sacan este compostaje y nos lo riegan y de verdad pues que hemos encontrado unas cosas miedosas. Otra temática es la educación para el manejo de los residuos no solamente las heces de las mascotas. Tenemos que separar desde la fuente, desde la casa, desde el comercio, desde el colegio. Miren que a partir del primero de enero cambiamos el código de colores. Tenemos un recipiente blanco, uno verde y uno negro. Nada más. Tenemos tres que antes teníamos una gama muy grande. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar el chip. Ya hemos hecho unas sensibilizaciones muy grandes durante el año 2020. Esperemos que en el 2021 ya pues se haga efectivo. Cuando tenemos desechos grandes debemos ir y llamar a en varias. Digamos que cuando tenemos esto se lo entregamos a un recuperador de calle, a un habitante de calle y le damos cualquier billete. Y muchas veces le damos más de lo que en varias nos va a cobrar. Podemos comunicarnos al 444 5636. Para los escombros, un bulto de escombros con en varias vale 1.590 pesos y nos lo cobran en la cuenta de servicios. Que si lo vamos a entregar a un carrito, a una carreta, a cualquier persona que se los lleve, nunca nos cobran menos de 5 mil pesos. Y 5 mil pesos es muy poco. El mensaje está muy claro, Patricia. Yo quiero felicitarle a usted porque en manos suyas está la tarea de que todos los ciudadanos y que toda la comunidad de San Joaquín pueda disfrutar de un parque tan bello como es este, pueda atraer sus animales, pueda atraer y venir a visitar con sus familiares este bello parque.